En este día tan especial y conmemorando el Día de la Aviación Naval, en homenaje al Aerocruz Argentino y al Automóvil Club Argentino que surcaron los caminos de esta patria. Hoy vamos a tener el vuelo de bautismo, vamos a tener la ceremonia a las 14 horas, se está corriendo la JINCAN ahora, que es una prueba que se realiza acá en el sector de pista. Así que bueno, conmemorando el Día de la Aviación Naval, que es una excusa, gracias al Maki MB 326 y bueno, por supuesto, para el público del Partido Mar Chiquita y agradecerle al señor Intendente la colaboración que nos ha prestado para realizar todo este evento. Es una excusa, bueno, generalmente es un día muy importante para la Aviación Naval porque el día 4 de mayo fue el bautismo de fuego de la Aviación Naval. Bueno, y ahí tenemos 6 caídos en ese día, así que bueno, es un homenaje también para ellos, ¿no?, que han brindado su vida por la patria.